Lebrock en Conde, en vivo para Voltaje Electrónica. Estás viendo 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 Voltaje Electrónica. Gracias por ver el video. 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 Lebrok en Conde, en vivo para voltaje electrónica. ¡Suscríbete al canal! 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 programa, quisimos invitarlos pues porque están haciendo cosas interesantes y justamente pues escuchar ese sonido que son Le Brocken Conde. De hecho ahorita cuando estábamos ya despidiendo a los muchachos nos decían, espere que vamos a meter la última de nosotros, muchachos bienvenidos nuevamente, ahora si oficial, cuéntenos acerca de sus proyectos, redes sociales, casas, disqueras, no sé, sellos con los que van a publicar sus canciones y demás. Nada pues este track que está sonando ahí se llama Bogotá, es de nosotros. El que está ahí de fondo es de ustedes. El que está ahí de fondo es de nosotros, se llama Bogotá, nada más que todo pues ahorita estamos trabajando en un nuevo EP, este hace parte del primer EP que sacamos, de nuestro primer EP y pues nada, estamos haciendo nuestros proyectos, también estamos metidos como en nuestro colectivo que se llama Dimend, que es un colectivo de dúos pues aquí en Bogotá, entonces alistando pues las próximas fiestas que vamos a hacer y los próximos eventos que vamos a hacer. Se ven muy, muy jóvenes ustedes, cuál fue su primer contacto con la música electrónica, cómo fue eso? Bueno, nosotros ya llevamos más o menos tocando los dos, unos dos años, dos años y pues nuestro contacto con la música siempre ha sido desde chiquitos, estuvimos en banda, sabemos tocar algunos instrumentos y cuando nos conocimos quisimos juntar como todo este conocimiento musical y hacer el dúo, que no hay muchos dúos en Bogotá, entonces dijimos siempre va a ser interesante tener a esa otra persona que no sabes que te va a mandar y tú no sabes con qué vas a responderle y pues ya llevamos dos años haciendo esto. Yo tengo una pregunta técnica y es, ustedes como dúo manejan la misma técnica de un back to back o por ejemplo, no sé, mientras está uno tocando un track, el otro le pone efectos o un acapella, no sé, cómo es trabajar en dúo, porque pues realmente uno se pone a verlo desde lejos y sería un back to back, si se pondría uno y uno o cómo manejan ese tema. Lo más, pues digamos que tener un dúo no es fácil, porque pues digamos que al comienzo por ejemplo para acoplarnos fue super, de hecho todavía tenemos muchas cosas que no, como que a veces no podemos, pero por lo general la mezcla la hacemos los dos. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en dúo? Todo. Tener ese sonido característico de un dúo que sea de los dos, es decir, si yo toco solo no va a sonar como toco con Juan jamás y es lo que tú dices, no es que yo le lance una canción, o sea, le responde con otra. Sí, él me responde con otra porque estamos haciendo la mezcla los dos, tenemos sonidos característicos entre las cuatro manos, o sea, a veces manejamos cuatro perillas al mismo tiempo y eso no se puede hacer una sola persona y ese es un sonido característico de nosotros. Para llegar a ese nivel de compenetración, ¿ustedes ensayan o cómo hacen, qué hacen? Pues fue, yo creo que no tanto ensayar, yo creo que fue como a medida que fuimos tocando y nos fueron invitando a las fiestas. ¿Se van conociendo? Nos fuimos conociendo, de hecho, bueno, claro que nosotros solemos sacar muchos podcasts para radios en otros lugares y todo eso, entonces pues digamos que ese es como el espacio donde tenemos para ensayar. Sí, exacto, no es como que practiquemos una vez a la semana los dos en un estudio, sino que afortunadamente hemos tenido eventos a lo largo, digamos, de los últimos dos años que llevamos juntos. Entonces hemos tenido también esa oportunidad para practicar en este tipo de equipos y de conocernos más como en un ambiente de fiesta. Entonces para nosotros, digamos, esto fue rarísimo, es la primera vez que tocamos como sin público, o sea, con público atrás de la pantalla pero sin poder leerlo. Entonces es bien raro. Sí, claro, no se siente el feeling, es el mood. Nos gusta mucho molestar con la gente, que nos molesten, molestarlos a ellos, o sea, somos muy fiesteros también. Son elementos de la fiesta, por supuesto, muchachos, ya finalmente porque viene Harbitai, redes sociales donde los podemos seguir, estar pendientes de sus fiestas. Bueno, pueden buscarnos en Facebook como LebrockenConde. Y en Instagram, de igual manera, LebrockenConde. Y en SoundCloud también. No tienen Twitter, ¿cierto? Yo los busqué en Twitter y no los encontré. No, no, no. No tenemos Twitter, pero también tenemos SoundCloud, ahí tenemos LP y algunos de los podcast, los últimos podcast que hemos subido. Aprovechen y síganlos a través de las redes sociales para que miren, escuchen el trabajo que está haciendo LebrockenConde, que están haciendo cosas bien interesantes. Dos años, Lebrocken, ¿qué dije? No, 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 es que yo lo estaba pensando, Lebron. Dije Lebrock, no. LebrockenConde, que están haciendo cosas importantes, interesantes y sobre todo, pues, que están empujando fuerte. Dos años apenas llevan trabajando y están obviamente evolucionando mucho con nuestra escena electrónica. En nuestras redes sociales están taggeados por si de pronto les cuesta trabajo buscarlos, ahí ya ustedes entran y están las fotografías del minuto a minuto de su presentación y por supuesto para que los encuentren más fácil. ¿Fiestas próximamente? Sí, vamos a tocar en el aniversario de Vaum y vamos a estar también en Pirupa, en Black. En el aniversario de Vaum, Hernán, nos dijo que teníamos una fecha ahí como... Fantástico. Bueno, ahí tienen para que se programen entonces con LebrockenConde, muchachos, gracias. Muchas gracias. Síganlos ahí en las redes sociales, nosotros mientras tanto vamos a hacer una pausa comercial muy, muy corta y regresamos con el invitado que va a ser el encargado de cerrar esta noche a Carlos Zets en vivo, se llama Harvey Tai, aquí en Voltaje Electrónica, ya venimos. En momentos regresamos con más de... con más de... Voltaje Electrónica, solo por Voltaje. Voltaje.fm, radio y televisión online. La temperatura aumenta y tus sentidos se despiertan. Hola, soy DJ Lafem, estás escuchando Voltaje Electrónica. Hola amigos, soy Lady Anne. Hola amigos, yo soy Cris Salas de Medellín. Hola amigos de Voltaje Electrónica, yo soy DJ Miss Moon. Hola, mi nombre es Fiona Bison y un saludo a toda la gente de Voltaje Electrónica. Hola, soy DJ Electra, un saludo para Voltaje Electrónica, un beso para todos. Hola, soy DJ Andrea Albarán. Un saludo para todos mis amigos de Voltaje Electrónica, un besito de DJ Muñeca House. Hola amigos de Voltaje Electrónica, yo soy DJ Magdalena, que viva la vida, que viva la música. Hola, soy DJ Jimena y este mundo necesita más amor, música y Voltaje Electrónica. Hola, es DJ Alexa, este es un saludo para que sigan escuchando Voltaje Electrónica. Hola, yo soy Ainhoa, estamos con Voltaje Electrónica, quédense conectados, un saludo muy grande a todos. Hola, soy DJ Nat Queen Colt de Cuba y quiero mandarles un enorme abrazo a los ciberfanáticos de Voltaje Electrónica. Hola, yo soy DJ Alexa Sánchez, un saludo para toda la gente de Voltaje Electrónica, sigan conectados. Ahora, la radio se ve.